de la semana pasada. Antes de ir con todas esas notas, la semana pasada presentamos aquí la historia de un asaltante detenido y liberado dos veces en una misma semana. Primero, el 18 de enero, Ariel Michel Vélez, de 28 años, robó una tienda deportiva en la colonia Roma. No hubo denuncia y el juez de control decidió dejarlo libre porque el asalto no fue con violencia. El jueves, Chodías volvió a asaltar, esta vez a su mamá en la colonia Doctores. Ella sí lo denunció, pero luego en la audiencia se retractó y le otorgó el perdón. Ariel Michel Vélez, este hombre está libre, recordarán la historia. Bueno, eso fue la semana pasada. Hay otros casos, encontramos una más. Dos asaltantes que podrían salir libres y que van a salir libres, por lo visto, pagando 15 mil pesos de fianza. Esto a pesar de que hay denuncia de tres víctimas en su contra. En diciembre, en esta colonia, en cada esquina había asaltos. En cada esquina. Un día después estábamos desayunando aquí y vimos pasar una víctima. 19 de diciembre. Dos jóvenes entran a un restaurante en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México y asaltan a los comensales con un picayelo. Se llevan carteras y celulares y salen del lugar caminando. Una de las víctimas lo sigue varias cuadras. Lo somete y pide apoyo a policías de seguridad pública que pasan por el lugar para que sean detenidos. Los dos delincuentes terminan en el Ministerio Público. Se trata de Alan Ricardo Valdés Junco o Alan Valdés Hernández y Rafael Antonio Ledesma. Tres denuncias fueron presentadas en su contra. No deberíamos de perseguir a quien te agrede, a quien te asalta, a quien te lastima, pero incluso toda la gente me dijo que era una tontería, que soy mamá, que cómo se me ocurrió. A pesar de que resultaron responsables de cometer el delito de robo calificado, el juez Júpiter López Ruiz les concedió la libertad condicional. Ahora librarán tres años y nueve meses de prisión con el pago de 15 mil pesos cada uno. Eso fue nuestro contacto con el Ministerio Público. En la tercera audiencia nos leyó que ya estaba dictada una sentencia por el juez y que no podíamos hacer nada porque ya estaba dictada la sentencia. Las víctimas apelaran la sentencia del juez alegando fallas al debido proceso. El Ministerio Público acordó con el abogado de los asaltantes un procedimiento abreviado en donde los ladrones se declaran culpables y obtienen beneficios en la pena. El juez lo aceptó a pesar de que ninguna de las víctimas fue consultada. El gobierno de la Ciudad de México calculó el pasado mes de noviembre que 11 mil reos han sido liberados por falta de adecuaciones al nuevo sistema de justicia penal. Según sus cálculos, casi una tercera parte de ellos cometió el delito de robo con violencia. Vienen y nos quitan todo, incluso la cámara. Mañana van a salir porque van a tener un defensor de oficio que va a decir que no nos lastimó, que se llevó solo bienes materiales y que no pasó nada y que esta persona puede reinsertarse a la sociedad. Y no es cierto. Mañana van a salir, dice la señora. Bueno, hoy concluyó el plazo para apelar esta decisión del juez que dejaría libres a estos dos asaltantes. Las víctimas argumentaron ante el tribunal que si salen libres se pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes se atrevieron a denunciar. Ahora depende de que los magistrados corrijan esa sentencia. Esas son las historias de todos los días. Picayelos, los detienen, los presentan ante el juez y por 15 mil pesos van a quedar libre. No es extraño, entonces, que sigamos viendo noticias como esta. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión.